...condenar a Lorena del Mar del Sino, documento nacional de identidad de 35.450.700 puntos y a Miriam Martíjar, documento de 32.892.529, cuyos demás datos que ya se lo cobran en autos, a la pena de prisión perpetua. Tiene que ver con la sentencia que dictó el Tribunal Oral Penal Nº 1 en el mes de diciembre del año pasado, la sentencia 260, que condenó como coautora penalmente responsable por el delito de homicidio doblemente calificado para Lorena Encina y calificado por alevosía para Miriam Jara. Dicha sentencia tuvo como consecuencia que la parte defensiva, tanto la defensa oficial de parte de Jara como el defensor particular de Encina interpusieran sendos recursos de casación que fueron admitidos por el Tribunal Oral Penal y elevados al Superior Tribunal de Justicia para su trámite correspondiente. En el marco de ese recurso de casación, en el día de ayer fuimos convocados, de acuerdo a la acordada dictada por el Superior Tribunal de Justicia en el marco de la pandemia COVID-19, a través de manera online, a que las defensas interpongan de manera oral los informes correspondientes a esos recursos de casación. Y tanto la querella, o sea, quien les habla, y el fiscal adjunto pudiéramos responder los fundamentos de esos informes. Así lo hicimos, es rechazado cada uno de los puntos de agravios del recurso de casación y luego, debido a todas las partes, el Superior Tribunal de Justicia a pleno pasó a deliberar y pasadas las 10 de la mañana se constituyó nuevamente en la sala, nosotros nos constituimos nuevamente de manera informática a través de las redes que tenemos disponibles judicialmente y dictó por unanimidad la sentencia número 48, que rechaza los recursos de casación interpuesto por la defensa y confirma la sentencia 260 del Tribunal Oral Penal, esto es, continúan o se confirma la condena por homicidio doblemente calificado para la Ordena Encina y calificado para Miriam Jara, ¿no? Recordemos de cuántos años es la condena y dónde la están cumpliendo. Bueno, la única condena que impone el Código para este tipo de delito es la de prisión o reclusión perpetua. Esta situación está regulada en el artículo 13 del Código Penal que dispone que a partir de los 15 años están en condiciones de solicitar algún tipo de los beneficios que la ley de ejecución penal prevé, siempre y cuando reúnan determinados requisitos.